¿Qué sintió al saber que su personaje tenía SIDA y cómo fue procesándolo para la realidad? Para mí como autor fue, por un lado, contento de enfrentarme a una problemática tan importante que es estar hablando de hablar acá en Chile y también, por otro lado, con miedo porque tenía que hacerlo con todo el respeto que se puede y para que la gente se quiera identificado. Es una enfermedad que está muy presente en nuestro país. Y hay muy poca información porque no se habla mucho de esto. Entonces poner este tema en la casa ha sido súper positivo para que los grandes y los chicos se sienten a conversar y les digan, ¿qué es el VIH? ¿Cómo me lo puedo tener? ¿Cómo se contagia? ¿Uno se puede curar o no? No. Antiguamente era una enfermedad que se relacionaba mucho a la muerte directa, como que era una maldición casi que era el VIH. Antiguamente era activo. Desde la ignorancia uno decía, ¿tiene VIH? Alejandré porque se va a morir y empiezan a un shock. Por los años, afortunadamente ahora, se puede conversar. Conversar porque hay muchos tratamientos, hay muchos tipos de VIH que son cosas que uno no tiene idea. Fue una de las primeras cosas que yo me di cuenta, cuando lo puedo decirme, cuando tal vez me iba a reclutar, meterme en tu terreno a día y me irme para entender cómo era la enfermedad. Cómo se pudiera vivir con eso, se pudiera vivir con eso, para poder hacerlo lo más real posible de la gestión. Y me crea. Y sea la pregunta, sea la cuestión. I never give up, but it's on you, yeah I do always what I like Yo creo que son los afortunados de la vida Poder tener esta foto en el que nada Que se sale del cotidiano, que se sale del WAC Que no tienen nada malo, sino que Aparece de repente una otra asignatura Que se salgan de lo cotidiano Y se atrevan a hacer algo distinto Y algo que les va a entregar herramientas Que en algún momento, estoy seguro Que van a tener que aplicar Sacar la voz, preguntar Me parece que a su edad me lo aprendan Y lo apliquen Idear lo máximo Que ganas de haber tenido algo así Yo lo hago a su edad Porque usted está en el colegio Se pueden equivocar Para eso está en el colegio Ay no, no lo logré No lo hice tanto como quería Y eso es una de las que va a ser Porque usted está creciendo Desarrollado Súper, súper positivo para los perros Sería muy feliz Hola, soy Renato Joffre y me siento feliz Porque hace mucho tiempo no nos veíamos No tenía contacto con los niños Hoy día Que soportaron un 10 Fueron muy rigurosos Muy respetuosos Escuchaban atentamente A los compañeros que preguntaban Las respuestas Fueron también muy cariñosos Me tenían un video Y me hicieron preguntas bastante interesantes Entonces eso vio que se conversara Para largo Así que me siento un afortunado De poder estar viviendo esta experiencia Con estos jóvenes Que el día de mañana serán adultos Que ojalá Apliquen todo lo que están aprendiendo acá I never give up I do always well But I never give up Apliquen todo lo que están aprendiendo acá 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 Apliquen todo lo que están aprendiendo acá